Coliendo mitos, una edición verdaderamente de colección, una edición verdaderamente para guardar y quiero contarles que para mí es un programa muy importante. Vamos a estar en una charla, hoy voy a tratar de estar en el rol de entrevistador porque vamos a estar hablando con quien ha sido el mejor ministro de economía de toda la historia argentina. La entrevista va a tener dos partes. En una primera parte vamos a analizar lo que ha sido su gestión en el sector público. Vamos a analizar primero su paso como presidente del Banco Central. Después vamos a analizar lo que fue su paso en el Ministerio de Economía, como ministro de Economía en el primer gobierno de Menem. Y después vamos a analizar lo que fue su trabajo durante el gobierno de la Alianza allá en el 2001. Lo primero que voy a señalar es que voy a dar los fundamentos de por qué digo lo que digo. O sea, yo tengo una profunda admiración y un gran afecto por el doctor Cavallo. Y cuando yo digo que es el mejor ministro de Economía de la historia argentina, eso está sustentado empíricamente. Hay un trabajo maravilloso desarrollado por Gerardo de la Paulera, Bozzoli e Irigoyen, que se llama Passing the Back. Passing the Back es cuando ustedes tienen una carrera de postas y se pasan la posta. Justamente es eso, Passing the Back es eso. En ese artículo, los autores mencionados, que es un artículo verdaderamente maravilloso y se los recomiendo a todos porque es un artículo verdaderamente formidable. De hecho, el propio Gerardo de la Paulera hace un tiempito me escribió por Twitter y también vamos a hacer una charla con él contando sobre ese artículo y todo, que a mí me parece muy importante. Él se utiliza un indicador que se llama índice de presión macroeconómica, que es un indicador desarrollado por Robert Barro. Y lo que se hace es analizar cada uno de los gobiernos, o sea, con esos indicadores y se los puede poner en relativo. En ese sentido, el trabajo arranca en 1852 y cuando ustedes estudian toda la historia argentina utilizando el índice de presión macroeconómica, el mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Menem. Y el segundo gobierno de Menem entra ranqueado como el tercer mejor gobierno de la historia. De hecho, frente a este resultado, los autores, dada la demonización que estaba existiendo en Argentina sobre algunas figuras destacadas de lo que fue esos gobiernos, trataron de incorporar algunas de las críticas que se hacían, por ejemplo, que el resultado fiscal tenía que ver con las privatizaciones. Bueno, y entonces hacen una modificación del índice de presión macroeconómica para incorporar todos esos elementos, o sea, para penalizar adredemente los dos gobiernos de Menem. Lo interesante es que aún con eso, el primer gobierno de Menem sigue siendo el mejor gobierno de la historia argentina, mientras que el segundo cae al sexto lugar. ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad el primer gobierno de Menem, ¿sí?, inició con la gente de Wungiborn. El primer ministro de Economía que tuvo Menem fue Roy, que, digamos, era una persona que trabajaba en Wungiborn y fumaba muchísimo, y a la semana de asumir se murió. Luego fue reemplazado por Rapanelli y, digamos, el plan Wungiborn terminó mal, terminó mal. Y hay que recordar que, digamos, Menem asume antes de tiempo porque Alfonsín, como la rata que era, cobarde, se escapó en el medio de una hiperinflación. Y eso, digamos, en algún momento también será motivo de echarla de otro, de Moliendo Mitos, no de este, porque con el limitado de lujos que tenemos, o sea, no vamos a estar perdiendo tiempo en el fracasado hiperinflacionario de Chacomus. Pero, digamos, al margen de eso, después, digamos, vino Germán González, y después vino la hiper del gobierno de Menem. O sea, con lo cual, luego de ello, arriba el doctor Domingo Felipe Cavallo al Ministerio de Economía y lanza en abril de 1991 el plan de convertibilidad. El plan de estabilización más exitoso de la historia argentina, porque es el que más tiempo duró. Y no solo eso, sino que después de la convergencia de precios relativos como consecuencia de dos hiperinflaciones, la de Alfonsín en el 89 y la de Menem en el 90, después de que los indicadores y los precios relativos se acomodan, a partir de 1993 Argentina pasa a ser el país con menos inflación del mundo. Obviamente que no solamente hubo una reforma en el plano monetario, sino que también hubo una reforma del Estado. Claro, una reforma del Estado que lo achicó al Estado, y por ende le quitó a los políticos de dónde robar. Digo, para que vayan entendiendo por qué la figura de Cavallo es demonizada. ¿Por qué? Porque le sacó dos chiches muy importantes a la corporación política. Por un lado, el Estado le sacó el chiche del Banco Central. Piensen que hoy, por ejemplo, Argentina, en términos de impuesto inflacionario, recauda cinco puntos del PBI. Miren si les interesa a los chorros de los políticos tener ese chiche. Y después, también, le sacaron las empresas del Estado. Miren las aberraciones y cómo se arrastra la camporonga, tratando de expropiar empresas para tener lugares en los directorios, y así currar y vivir sin laburar, por poco, por decirlo de alguna manera. Dejémosla ahí. Entonces, obviamente, alguien que trabajó en darle libertad a la población, alguien que trabajó en darle un mejor nivel de vida, alguien que trabajó en bajar el afano del Estado, no quedaba otra que las basuras de los políticos lo demonizaran. Es decir, es de manual, es de manual, porque les achicó el choreo. O sea, cuanto menos Estado hay, lo que se puede robar es menor. Eso por un lado. Por otro lado, es muy importante señalar que cuando Cavallo llega al gobierno de la Alianza, en lo que es el 2001, también hay que entender las circunstancias donde se llegó. Básicamente, acá está el doctor Cavallo, así que yo ya lo sumo. Profesor Domingo Cavallo, en cuanto, digamos... Profesor, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, profesor? Hola, Javier. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este programa, que veo que tiene una audiencia espectacular. Le aviso que en este momento estamos con 4.000 personas en línea. Muy bien, tenemos un asombroso, asombroso. Tenemos un lindo numerito. Le cuento, estoy sobre ya, haciendo una reflexión sobre cuando usted llega al gobierno de la Alianza, y la realidad es que hay que tener en cuenta que primero de la Rúa decidió ir por un heterodoxo como Machinéa, de estos que dicen que se baja el déficit fiscal gastando más. Obviamente, las ideas de Machinéa no funcionaron. Terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Vino el famoso blindaje. Y como Machinéa, como todo keynesiano, antes de bajar el gasto público prefiere cortarse un brazo, el blindaje naufragó. Vino Ricardo López Murphy. A las dos semanas lo echaron. Y esto es muy interesante. Porque el señor que ustedes están viendo en cámara había participado del proceso electoral. Había salido tercero. Y era el político con mejor imagen de toda la Argentina. Y si eso hubiera estallado, le hubieran rogado de rodillas que los rescatara. Y cuando viene de la Rúa y le pide, digamos, que tome el cargo, yo les voy a hacer la cuenta. Después, él, digamos, en su humildad, probablemente tire la pelota afuera porque además de ser un grande es muy humilde. Entonces, yo les voy a decir algo. Cuando ustedes hacen la cuenta en ese momento, el doctor Cavallo no tenía nada para ganar y tenía todo para perder. Porque si salía bien y lograba salvar al país de lo que se venía, es decir, de las manos de la izquierda radical, ¿quién se iba a llevar el mérito? Se iba a llevar el mérito de la Rúa. Ahora, si salía mal, todos los costos se le iban a hacer pagar al doctor Cavallo. Salió mal y efectivamente es lo que pasó. Lo demonizaron. O sea, entonces, me parece que hay que reconocer en el doctor Cavallo, además, un patriota, porque se metió en una patriada donde no tenía nada para ganar, tenía todo para perder, lo hizo por defender el modelo. Pero claro, del otro lado había políticos. Y los políticos son así. Y se lo llevaron puesto al doctor Cavallo. Por lo tanto, para mí es un honor, es un orgullo, es una alegría enorme que el doctor Cavallo esté con nosotros. Así que, profesor, le agradezco infinitamente que esté participando en este vivo. Le digo nuevamente feliz cumpleaños por lo que fue el día 21. Así es que arranquemos con la entrevista donde vamos a tener dos partes. En la primera vamos a recorrer por lo que fue su historia en la administración pública y la segunda, digamos, cómo la ve, digamos, por qué. Y hoy le digo algo. Hoy voy a ser solamente de reportero, porque yo también lo quiero escuchar. El punto es el siguiente. Su primer aparición en la esfera pública, así con un cargo de relevancia, fue en 1982, cuando usted fue presidente del Banco Central. Me gustaría que usted nos cuente de esa experiencia y que también nos cuente por qué usted decidió renunciar a ese cargo. Bueno, muchas gracias por toda la introducción. Es demasiado favorable a mi historia. Pero lo del Banco Central es difícil ubicarse exactamente en lo que estaba pasando en esa época, pero para ponerlo en pocas palabras, a mí me preocupaba mucho la situación de endeudamiento de las empresas y de las familias que se había acumulado a lo largo de varios años en los que las tasas reales de interés habían sido sumamente altas y había un sistema de ajuste de las deudas que capitalizaba las tasas de interés y entonces las empresas, pequeñas, medianas y también las grandes, estaban endeudadas en pesos, habían acumulado deudas que excedían largamente el valor de sus activos e incluso que devengaban intereses que no se podían afrontar con los ingresos que tenían esas empresas. Y lo mismo las familias. Muchas familias se habían endeudado a través de hipotecas ajustables por esa alta tasa de interés capitalizada y las deudas que tenían doblaban el valor que tenían las propiedades y por supuesto no les alcanzaban los sueldos para poder pagar las cuotas. Ese era un problema que por supuesto al mismo tiempo generaba insolvencia de los bancos y había generado una crisis financiera porque cuando los bancos no pueden cobrar la plata que han prestado obviamente entran en crisis. Además de eso las grandes empresas tenían o habían conseguido financiarse en dólares por supuesto como el dólar no había no había habido gran devaluación al contrario había estado vigente una tablita en términos del costo financiero para los que se habían endeudado en dólares no había sido alto realmente el grave problema de endeudamiento era de los que estaban endeudados en pesos ajustables por la circular 1050 así se llamaba exactamente yo decidí implementar una reforma financiera para resolver el problema de los endeudados en pesos y al mismo tiempo para recuperar la solvencia de los bancos esto consistió en controlar la tasa de interés por la que se ajustaban esa circular en 1050 pero para que no desalentara el ahorro de la gente mantuvimos o creamos un sistema de depósitos a plazo fijo ajustables por índices de precios de tal forma que quien quisiera y estuviera dispuesto a inmovilizar por seis meses sus ahorros pudiera protegerlos totalmente del aumento de la inflación pero obviamente que el control de la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo cortos iba a generar un periodo de tasas negativas de interés que era la forma de que la misma circular 1050 licuara de alguna manera los pasivos de las familias y de las empresas endeudadas a través de esta circular eso resolvía el problema de este sector ahora por supuesto el tipo de cambio financiero se había ido muy arriba y los que estaban endeudados en dólares si se veían obligados a pagar sus deudas en dólares instantáneamente iban a tener que también pagar digamos iban a quedar con una deuda muy alta a pesar de que no habían tenido un costo financiero tan alto hasta ese momento entonces para que los endeudados en dólares pudieran salir adelante también sin quebrar las empresas creamos un sistema de seguros de cambio que se ajustaban por los índices de precios es decir el tipo de cambio si alargaban los plazos de pago conseguían que la creadora alargara los plazos de pago iban a poder pagar con un tipo de cambio que se ajustaba a partir de un nivel anterior ajustado por índices de precios en fin era una solución muy razonable pero por supuesto los grandes endeudados en dólares no estaban satisfechos con esa solución que yo les daba ellos en realidad querían que se le licuaran sus pasivos de la misma forma como se estaban licuando para los entretenidos si el gobierno les licuaba los pasivos como los acreedores iban a pretender cobrar en dólares la diferencia la iba a terminar soportando el Estado en realidad lo que ellos querían era que se estatizara la deuda en dólares y ellos quedar debiendo en pesos lo mismo que el resto de los deudores a los que le estábamos resolviendo el problema yo me oponía a esa solución porque no quería dejar una herencia grave hacia el futuro ¿no? y esa fue la razón por la cual me hicieron renunciar del Banco Central a los 52 53 días de estar ahí una mención profesor a cinco meses después que usted se fue esas empresas lograron que se nacionalizara la deuda así es así es estatizaron la deuda y por supuesto eso fue una cosa muy muy grave en términos de de la herencia que se dejó para para los futuros gobiernos ¿no? las grandes empresas que estaban endeudadas en dólares se sacaron de arriba su deuda en dólares y quedó como deuda de la nación el único que había anticipado que eso era algo muy negativo había sido yo en una conferencia que di apenas me sacaron del Banco Central está publicada en mi libro Economía en Tiempos de Crisis y yo dije si llegan a hacer esto van a agravar mucho el manejo de la economía futura bueno en ese momento en realidad nadie me atribuía a mí porque obviamente que lo había decidido el presidente del Banco Central que me decidió pero a mediados de los 80 cuando yo escribí el libro Volver a Crecer que se lo llevé al doctor Alfonsín como colaboración y Alfonsín lo empezó a leer incluso dio en una conferencia en la Bolsa de Comercio utilizó algunos párrafos de mi libro los muchachos que se espantaban por el hecho de que Alfonsín pudiera prestarme atención decidieron demonizarme ya o sea esto de la demonización no pasó solo igual te digo algo profesor usted tiene un karma con los temas de de la deuda o sea porque en realidad no quiso digamos nacionalizar la deuda de esa gente y esa gente hizo lobby para sacarlo y cuando vayamos a analizar el 2001 la cosa me parece que también anda por ahí pero bueno así es bueno pero lo interesante es que ¿qué hicieron? tenían un diario y tenían mucha influencia sobre los medios y empezaron a decir Cavallo el que estatizó la deuda privada y benefició a las grandes empresas era absoluta mentira pero repitieron 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 y todavía hoy toda la izquierda cuando me quiere denigrar sigue insistiendo que yo fui el autor de la estatización de la deuda en aquel año 82 esto es miente 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 que algo quedará ¿no? claro que ve el segundo pero ese tema es uno de los tantos quiero destacar algo cuando yo resolví el problema de la deuda por la circular 1050 perjudiqué a la familia Kirchner porque precisamente claro ellos eran abogados de los bancos o de algunas compañías financieras en la provincia de Santa Cruz y eran los encargados de ejecutar las hipotecas y quitarle a la gente la vivienda porque no las podía pagar de ahí que cuando se hizo el inventario de todas las propiedades que tenían los Kirchner tenían un montón de propiedades y todas se habían originado las habían comprado ellos cuando las estaban ejecutando en aquella época obviamente que a partir del momento de que yo resolví ese problema se les desapareció ese negocio por eso yo le he dicho a varios Kirchneristas que me atacaron con ese tema le digo ustedes en todo caso o no o son ignorantes o están tratando de esconder lo que yo realmente hice en el Banco Central porque les desarmé el negocio digamos a sus líderes ¿no? en fin pero esa es anécdota vieja en realidad estamos hablando de temas muy antiguos sí pero a mí me parece yo obviamente yo conozco la historia y digamos la izquierda siempre tiene el mismo problema con los datos ¿no? o sea porque la verdad es que con solo mirar las fechas alcanza es decir usted se va justamente por no querer hacer eso y cinco meses después lo logran entonces la verdad es que no es un problema de discusión a ver si estamos en una discusión técnica o no acá hay que chequear las fechas y con eso solo alcanzaría a mí me parece sumamente valioso digamos que tengamos su testimonio de lo que fue y que la gente sepa cuál es la verdad y no la mentira que los políticos intentan instalar sobre lo que pasó en ese 1982 es el primer punto ahora digamos vamos a lo que yo considero que fue el mejor plan de estabilización de la historia argentina por todo lo que duró y lo que fue digamos su actuación en el primer gobierno de Menem como ministro de economía así que de nuevo a lo suyo profesor bueno yo tuve suerte en mi vida porque antes de enfrentar el desafío de ser ministro de economía durante más de 10 años además de los estudios que yo había hecho en Córdoba y en y en Harvard y otros trabajos que había hecho dirigí un instituto en la fundación mediterránea en Córdoba que después creó otras dependencias en el resto del país con un equipo de gente y estudiábamos los problemas de Argentina pensando los pensando las soluciones en el término en términos de avances hacia una buena organización de la economía en fin esto yo lo expliqué el otro día con detalle en una conferencia que di en el cuadragésimo tercer aniversario de la fundación mediterránea y que está en youtube así que la pueden ver pero yo tuve además de de esa labor de esa labor de investigación que me permitió integrar un equipo y estar preparado para eventualmente conducir la economía del país además de eso participé durante dos años como diputado del bloque justicialista yo no era peronista pero me habían invitado el dirigente de Córdoba José Manuel de la Sota a ser un candidato independiente y ahí junto con Guido Ditella pudimos realmente influir en el pensamiento de los peronistas del bloque peronista de tal forma que cuando Menem fue elegido precandidato porque ganó la interna Menem me invitó a que lo acompañara en un viaje por Europa con el que él se entrevistó con los líderes europeos yo era el que iba siempre con él a esas entrevistas importantes y ahí establecí una relación con él y una interlocución con él que durante la campaña electoral no fue importante salvo ese viaje pero después cuando él me invitó a ser primero ministro de relaciones exteriores y durante un año y medio trabajé con él en establecer muy buenas relaciones de Argentina con prácticamente todo el mundo construir puentes y destruir muros y conseguir apoyos para resolver nuestros problemas bueno finalmente pasé al ministerio de economía y cuando pasé al ministerio de economía yo sabía bien qué es lo que había que hacer para resolver los los problemas porque los había estudiado además le había había tenido oportunidad de ir explicándole a Menem en función de cosas que él me preguntaba cuando viajábamos al exterior y estaba preocupado por lo que pasaba en la economía y entonces yo tuve la suerte de que Menem me permitió nombrar en todos los cargos de secretario u otra gente que yo conocía pero que sabía que podían trabajar muy bien con nosotros e integramos un equipo además como había pocos ministerios y se unieron los dos principales que eran economía y obras y servicios públicos yo tuve el manejo de toda la economía Menem confiaba mucho en mi criterio y debo decir que me dio mucho apoyo y además tenía habilidad para explicar lo que íbamos a hacer y además tenía mucha cintura política no era fácil manejar al peronismo pero él era sin duda un líder con gran carisma y con gran habilidad política y bueno realmente pudimos hacer una reforma integral la gente recuerda la ley de convertibilidad que obviamente fue el pivote de ese plan pero el mismo día que anunciamos la ley de convertibilidad eliminamos todas las retenciones a las exportaciones a las exportaciones ese año siguiente eliminamos como 20 impuestos pequeños muy distorsivos y que aportaban poca recaudación pero que creaban un gran costo administrativo para las empresas y para el propio estado bajamos los baranceles eliminamos restricciones cuantitativas y bueno llevamos adelante todo el proceso de privatización que fue una verdadera reforma del estado ahí también dicen que nosotros vendimos las joyas de la abuela en realidad lo que nosotros hicimos fue deshacernos de las hipotecas de la abuela porque las empresas del estado generaban pura pérdida había que financiar las inversiones también desde el presupuesto era la causa principal del gran nivel aumento del gasto público que había habido en esos años y del alto déficit fiscal es más si usted me permite un profesor para comentarle a la gente lo que era el estado lamentable de las empresas públicas por ejemplo estaba Entel que era la de los teléfonos y había que esperar 30 años para tener un teléfono la gente no sabe pero en aquel momento cuando se vendía una casa decía con teléfono es más cuando largaron el plan Megatel digamos para instalar el teléfono hicieron un festival por poco en el caso del sistema eléctrico nos quedábamos sin energía durante el verano había lo que se llaman apagones cortes programados que además nunca se cumplían es más se modificaron los horarios de la televisión para que justamente hubiera menos demanda de energía eléctrica en invierno el gas era de color naranja o sea que el poder calórico era muy bajo o sea que estamos hablando de una calidad de servicios públicos verdaderamente espantosas y además por ejemplo YPF logró el milagro de teniendo el precio relativo del petróleo más alto de la historia digamos cuando uno en los 80 a partir del año 82 hay todo un tramo del precio del barril que si uno los pone en términos reales y puede comparar en términos reales toda la serie fue el precio más alto de la historia es interesante eso porque YPF era la única petrolera que perdía dinero donde además tenía una cantidad de empleados totalmente desalineados por lo menos 10 veces más que lo que tenía cuando digamos había sido privatizada es decir que todo digamos esto lo digo yo era un gran curro digamos es como que había un montón de cámporas ahí pero bueno digo esto a la izquierda le gusta en especial a los seguidores de Alfonsín pero al margen aparte esto es lo que contó usted de Alfonsín haciendo un comentario mencionando o citando algo de su libro Volver a Crecer le cuento que el primer libro que leí suyo fue Volver a Crecer así que digamos pero por favor siga con lo que fue esa recuperación milagrosa de la década del 90 bueno podría hablar muchísimo sobre eso porque fue un periodo obviamente largo tuvimos también dificultades la crisis del 95 pero la pudimos superar bien y cuando yo me fui en el 96 el país seguía creciendo habíamos tenido un solo año de recesión que era el año 95 por el impacto de la crisis tequila sobre Argentina el efecto tequila que se dio en diciembre el salto del tipo de cambio fue en diciembre del 94 y pegó durante todo el 95 y vale la pena mencionar para que la gente lo sepa que con el doctor Cavallo como ministro de economía y Roque Fernández como presidente del Banco Central lograron hacer frente a una corrida bancaria en un sistema de tipo de cambio fijo o sea la convertibilidad que puede ser o no con tipo de cambio fijo eso es otra discusión pero Argentina había tomado esta forma digamos como tipo de cambio fijo porque puede ser convertible y el tipo de cambio es variar eso también lo enseñó el doctor nos ha leccionado en algún momento y el sistema financiero tuvo que soportar una corrida y la soportó digamos hubo una caída en el nivel de actividad pero después lo lograron superar es decir con lo cual tienen a alguien que hizo frente a una corrida y la superó claro pero del lado político estaba Menem no un tibio como de la arruga bueno en realidad de la arruga cuando yo estuve después en el gobierno antes que nada antes de entrar al tema de la arruga y del periodo de la arruga déjenme decir por qué yo me fui del gobierno de Menem lamentablemente en todos los gobiernos hay distintos tipos de personajes y había gente del gobierno de Menem que estaba enredada con una mafia a la que yo estaba enfrentando porque era muy peligrosa para el país y en realidad me empezaron a poner todo tipo de obstáculos Menem me apoyó hasta que un determinado momento se ve que a él lo condicionaron también y en realidad empezó a jugar a dos puntas le decía una cosa a los diputados y otra cosa a mí y yo fui a la Cámara de Diputados hice un gran alegato en contra de esta mafia para que no se aprobara una ley de correo que iba a ser peligrosísima para la Argentina porque prácticamente iba a permitir que que el correo se utilizara para cualquier tipo de contrabando lavado de dinero etcétera en fin después de esa lucha quedó deteriorada mi relación con Menem y una vez que habíamos superado la crisis tequila y que el país ya estaba saliendo adelante yo mismo le dije a Menem que posiblemente era mejor que yo me fuera y él al principio decía que no pero después encontró digamos conveniente que yo me fuera y bueno yo me fui pero por supuesto yo seguí tratando de ayudar a que funcionaran bien las cosas pero me empezaron a perseguir de una manera alevosa en realidad no había sido él sino creo que el jefe de esta mafia que todavía hoy se menciona pero que no vale la pena que yo ahora repita y yo ahí decidí que en realidad para continuar con las reformas que se necesitaba era importante que hubiera un movimiento político que estuviera completamente imbuido de estas ideas que habían llevado a todas esas transformaciones y por eso decidí lanzarme a la política y crear acción por la república yo sabía que no iba a llegar de inmediato a ser presidente pero mi candidatura apuntaba a poder conformar un bloque y lo logré porque ¿Puedo hacer una nota de color interesante y usted ya sabe por dónde va a ir hay una persona que estaba bueno por ejemplo tenemos un amigo en común digamos con eso digamos por alguien que en este momento está en Washington pero quiero hacer una nota de color de alguien que estaba dentro de su espacio político que hoy ocupa un cargo muy muy alto en el país Alberto Fernández Alberto Fernández era parte de su armado político no Alberto Fernández se unió a un acuerdo que hicimos con Vélez que tenía su propio partido que se llamaba Nueva Dirigencia y yo Acción por la República nos unimos para ofrecer una alternativa para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en ese momento cuando presentamos la candidatura Cavallo Vélez se nos unió un grupo que se llamaba El Peronismo que Suma que eran un grupo de peronistas de la capital que estaba liderado por Jorge Arguello el actual embajador ante Estados Unidos por Alberto Iribarne que es el actual embajador en Uruguay por Vito Velo que es el actual secretario general y por Alberto Fernández que es el actual presidente ellos vinieron a ofrecernos apoyo y por supuesto aspiraban a ser candidatos a la legislatura y entraron como legisladores de alguna manera colgados de nuestra candidatura de la candidatura Cavallo y Cavallo Vélez en aquel momento ellos manifestaban y creo que sinceramente que estaban de acuerdo con las ideas que nosotros exponíamos y en realidad yo a Alberto Fernández lo conocía porque había sido superintendente de seguro mientras yo fui ministro de economía yo no lo no reportaba a mí reportaba a Carlos Sánchez que era el viceministro pero después él había estado trabajando básicamente con Dualde y con Kirchner yo como lo conocía más porque yo tenía una buena relación con Kirchner porque Kirchner en general a nivel de la provincia por lo menos por las cosas que yo podía ver desde Buenos Aires seguía todas las instrucciones que nosotros dábamos por supuesto que él se beneficiaba como se benefició por la privatización de YPF porque cobró con acciones de YPF las regalías hidrocarburíferas que le debía a la nación en fin pero ¿dónde están? ¿cómo? los famosos 600 millones de dólares que López Murphy le 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 denunció y que nunca aparecieron sí sí bueno yo creo yo creo que eso fueron parte del financiamiento de la de la campaña electoral y de la llegada de de él al poder ¿no? pero entre paréntesis a los que estén muy interesados en todos estos detalles les recomiendo que lean mi último libro el que escribí con mi hija que se llama Historia Económica de la Argentina yo cuento todo esto con evidencia y lujo lujo de detalle no sé si ahí lo tienen al libro pero además lo pueden ver en en mi blog etcétera bueno en definitiva lo que quiero destacar es que mientras yo estaba trabajando en Acción por la República en realidad desde que yo formé Acción por la República el peronismo empezó a perder las elecciones porque ya en el 97 perdió la capital porque una cosa era el el peronismo que lo que tenía los peronistas y que además tenía el ingrediente liberal que aportábamos nosotros y otra cosa era el peronismo solo y por supuesto empezaron a perder en el 97 y después terminaron de perder en el 99 ahora en ese periodo se produjo la competencia entre Menem y Dualde por la candidatura presidencial del 99 y esa competencia fue malísima para el futuro del país ¿por qué? porque Dualde desde la provincia de Buenos Aires como tenía a mano el banco que nunca había privatizado valiéndose de una prerrogativa del pacto de San José de Flores mientras que el grueso de los gobernadores habían privatizado los bancos como nosotros lo habíamos planteado y se lo habíamos puesto como condición con motivo de la crisis tequila porque los bancos provinciales habían sido una de las causas de la vulnerabilidad que teníamos en aquel año pero bueno Dualde echó manos a todos los fondos del banco se endeudó con el banco le quitó los depósitos para financiar un aumento del gasto público y un gran déficit en en la provincia de Buenos Aires y en realidad Menem le dio la luz verde a a los otros gobernadores para conseguir el apoyo de los otros gobernadores para que los gobernadores hicieran lo mismo pero como no tenían sus propios bancos se endeudaran con el sistema bancario ofreciendo los fondos de coparticipación como garantía eso dio lugar a o fue la semilla de la crisis financiera que yo ahí se dieron préstamos que no iban a cobrar nunca a las provincias contabilizaban altos intereses que teóricamente le iban a cobrar a las provincias pero que las provincias nunca le iban a pagar por mal que estuvieran garantizados por la coparticipación federal ¿no? y obviamente cuando los bancos dan préstamos que no van a cobrar los depositantes comenzando con los que le habían traído plata de afuera para depositar en esos bancos los grandes fondos de de pensiones que eran los grandes depositantes de los bancos y luego siguiendo por otros depositantes empiezan a retirar sus depósitos porque desconfían de de la solvencia de esos bancos ¿no? y así se fue generando es más si usted lo lo permite digamos con toda esa situación fiscal de descalabro porque además los bancos tenían muchos títulos provinciales con estos fideicomisos que usted señala que eran contra coparticipación es más no sólo que ahí es cuando aparecen también las cuasimonedas porque como tenían tan comprometida la coparticipación tuvieron que y tenían pocos recursos propios empiezan a emitir las cuasimonedas pero hay algo muy interesante en marzo el señor Alfonsín él dice que él no él no decía de no pagar la deuda pero qué lindo sería no pagarla ¿no? cuando digamos el sistema financiero tal cual usted lo menciona estaba súper tomado en deuda en títulos públicos tanto del gobierno nacional como digamos de las provincias arranca la corrida y después viene la famosa ley de intangibilidad de los depósitos así es pero el primero que creó dudas sobre si había que pagar la deuda o no fue Dualde en la campaña electoral claro no así de la arruga que prometía continuar con la con las políticas anteriores y nunca puso en duda la el pago de la deuda pero Dualde sí la ponía en duda Dualde no pero yo no estoy hablando del caso de la arruga estoy diciendo digamos la actitud de Alfonsín que era un gran referente dentro de la alianza ¿no? claro bueno el gran problema para Alfonsín en mi criterio en ese momento es algo que va a ser un gran problema para Alberto Fernández y para el actual gobierno y es tener a un personaje como Leopoldo Moró cerca o sea Leopoldo Moró es posiblemente el dirigente más destructivo de de un buen orden económico y social en la Argentina es un personaje realmente muy peligroso y muy nefasto y yo creo que Alfonsín se dejó influir por por Leopoldo Moró que era el que realmente llevaba ahí la batuta para crearle infinita cantidad de problemas a de la arruga y por supuesto cuando yo me incorporé decidieron que bueno iban a terminar conmigo y si necesitaban terminar con de la arruga también para terminar conmigo no importaba porque a ellos en realidad no sé qué es lo que les importaba pero pero sí querían que fracasáramos pero le paso un dato de color profesor le paso un dato de color ayer Moró digamos mandó un tweet verdaderamente lamentable donde a favor de la expropiación de Vicentín a favor de la expropiación de Desur bueno justamente todo lo que usted está diciendo y lo traigo al caso ¿sabe por qué? porque en realidad Moró es el ex-suegro de Leandro Santoro o sea Leandro Santoro estaba casado con la hija de Leopoldo Moró o sea con lo cual y que se autodefinen radicales alfonsinistas porque dicen que ser alfonsinista es más que ser radical es muy interesante eso porque hoy ese chico es digamos una de las personas que le hablan al oído al presidente Alberto Fernández y le contamina por donde pisa todo con su visión prácticamente comunista por decirlo de alguna manera por eso me parece interesante mencionar esto porque esa gente hoy está cerca de Alberto Fernández Sí, sí bueno y Moró al que le dan tremenda prensa en C5N en los distintos canales que tratan de apoyar al gobierno es prácticamente un vocero de Cristina ¿no? y de la vicepresidenta pero y bueno Leandro Santoro se muestra como asesor de de Alberto Fernández creo creo que la hija de Moró también está en Exactamente No, realmente es una familia temible ¿no? Bueno ellos este Leopoldo Moró jugó un rol muy desestabilizante en el año 2001 ¿no? dentro del gobierno radical pero le digo también hubieron personajes desestabilizantes de que incluso han estado en el pro como por ejemplo la señora la señora Carrió ¿no? Yo no quiero tirarme contra de ella pero la verdad es que nunca trabajó por lo menos en esa época para ayudar a que el gobierno pudiera resolver los problemas ¿no? En fin hay muchísimas cosas que les podría contar de ese periodo pero lo interesante y es relevante para lo que está pasando ahora es que estábamos con todo esto no solo fue una crisis financiera sino que se transformó en una crisis de deuda porque obviamente los acreedores perdieron confianza en Argentina y ya no había forma de conseguir refinanciación normal de la deuda y había que ir a una reestructuración de la deuda en esa época no existían los mecanismos que ahora sí existen en los bonos las cláusulas de acción colectiva pero logramos con aportes que nos hicieron tanto del tesoro de Estados Unidos como del Fondo Monetario y algunos amigos míos economistas muy prestigiosos como Jacob Frenkel armar un esquema muy bien pensado que Horacio Liendo lo puso en blanco y negro y proyectó los instrumentos que había que hacer y la verdad es que hacia el 30 de noviembre del 2001 habíamos logrado reestructurar el más del 50% de toda la deuda que tiene pública ¿no? Que tenía que ver con el sistema financiero local Con el sistema financiero local con los fondos de pensiones y con muchos tenedores de bonos aquí de la Argentina que entendían la situación y que aceptaron entregarlos al gobierno contra lo que se llamaba el préstamo garantizado es decir ellos llegaban se transformaban en unos acreedores de la Argentina con una tasa del 7% de interés alargando los plazos y con garantía de impuestos de que se le iba a pagar esas deudas y lo interesante de ese mecanismo es que quedaba el gobierno para la mayor parte de los bonos con el poder de voto para que en una segunda oferta de canje que íbamos a hacer para todos los tenedores que no habían entrado en esta primera etapa y esa la teníamos que hacer siguiendo los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores de los distintos países en particular la Security and Exchange Commission de los Estados Unidos por lo cual no la podíamos anunciar antes teníamos que primero tener escrito el prospecto pero la idea era que ahí íbamos a utilizar unas cosas que se llaman cláusulas de salida consentida que con un 66% de los votos que para la mayoría de los bonos ya los teníamos en base a la primera etapa de la reestructuración íbamos a conseguir que todos se presentaran a ese canje y eso iba a permitir alargar todos los plazos en tres años y despejar en los próximos tres años de todo tipo de vencimiento y bajar las tasas de interés al 5% anual desde niveles que eran mucho más elevados era una economía muy importante de la factura de intereses que entre las provincias y la nación se estaba pagando era muy alto en ese año 2001 de esa forma se aseguraba que el déficit fiscal iba a ser cero en el año 2002 en medio de ese de ese proceso le hago una nota al pie de página profesor porque cuando usted lanzó la ley que era después del pago de intereses porque durante el macrismo se lanzó una ley de déficit un objetivo de déficit cero que hablaba en términos de resultado primario y eso no es déficit cero claro bueno el resultado primario a lo largo de toda la década del 90 y incluido el año 2001 siempre fue cero o positivo es decir nunca tuvimos déficit primario el déficit que se fue acumulando y particularmente el déficit muy alto del año 2001 tenía que ver con la factura de intereses no tanto los intereses sobre la deuda externa sino los intereses sobre esas deudas que se habían acumulado con los bancos que eran intereses altísimos ¿no? en fin y todo eso se resolvía con la reestructuración de la deuda y estábamos a dos meses de completarla ahí el Fondo Monetario Internacional el director gerente por una cuestión de enfrentamiento con con Bush que no viene al caso ahora entrar a explicar en detalle porque tomaría mucho tiempo cometió un error de no de no desembolsar un dinero que estábamos esperando en el mes de de noviembre y eso más unas expresiones que tuvo Ann Kruger desafortunadas aunque no las hizo con mala intención sobre un sistema de reestructuración de deuda soberana que ella estaba proponiendo y que hablaba de controles de cambio entonces todo eso nos llevó a una corrida muy fuerte y nos obligó a poner el corralito en el sentido de una restricción al retiro en efectivo de dólares de los bancos pero permitiendo que pudieran utilizarse los dólares para pagos a través de transferencias tarjetas de crédito etcétera ahora utilizaron yo les expliqué a los dirigentes me acuerdo no solo a de la Rúa Alfonsina Dualde y a todos los principales gobernadores que es lo que estaba pasando y que tenían que apoyarnos para poder torcerle el brazo a Koehler y poder llegar a la reestructuración completa de la deuda y resolver el problema después de eso podíamos levantar totalmente el corralito porque íbamos a tener desembolsos que inexorablemente iba a tener que pagar entregarnos el fondo monetario con lo cual íbamos a tener capacidad para devolver depósitos bancarios incluso en efectivo bueno la cuestión es que en lugar de apoyarnos ahí se pusieron a organizar los disturbios que llevaron a la caída del gobierno el 19 y 20 de diciembre yo sigo sosteniendo que ese fue un golpe institucional por supuesto que la gente que protestaba tenía razones para protestar pero la organizaron sobre todo las columnas que venían del gran Buenos Aires y para terminar en una desestabilización total del gobierno ahí por supuesto en lugar de apoyarlo a De la Rúa los radicales le echaban más ni al fuego no todos los radicales había la gente que todavía lo apoyaba pero los tipos Leopoldo Moró y compañía lo que querían era que cayera no solo Cavallo sino De la Rúa también y ahí pero ahí lo interesante es que los que estaban fuertemente endeudados en dólares que no eran pequeñas y medianas empresas ni familias sino grandes empresas lideradas por este señor de Mendiguren que era presidente de la Unión Industrial encontraron la oportunidad de convencerlo a Doaldes que obviamente no entiende nada de nada en estos temas no sé bien cómo lo convencieron pero lo convencieron de la famosa especificación compulsiva de la economía que esa fue la verdadera destrucción del régimen monetario y de toda la base contractual de la economía y es lo que provocó una devaluación que llevó el precio del dólar de un peso a casi cuatro pesos por allá por septiembre exactamente con 98 en septiembre ahora el grave daño que se le estaba causando a todo el pueblo porque eso provocó tremendas caídas del salario real aumento de la desocupación aumento de la pobreza y por supuesto provocó ese solo año 42% de inflación con los salarios y las jubilaciones virtualmente congeladas todo ese daño tenían que encontrar a quién echarle la culpa y bueno decidieron echarle la culpa a Domingo Cavallo y de ahí vino todo el proceso de demonización y por supuesto también a De La Rúa también a Menem y a la década del 90 en general y al neoliberalismo y toda esa historia que después pasó a formar parte del relato kirchnerista ¿no? en fin pero no quiero abundar mucho más sobre esto y voy a describir para cuando tenga que darte mi opinión sobre cómo veo la situación actual Exactamente pasemos a la discusión de la coyuntura actual ¿cómo la está viendo usted profe? Bueno antes que nada cuando lanzamos las reformas en el año 91 el diagnóstico que yo tenía y que compartíamos con muchos otros economistas pero que era el caballito de batalla de la fundación mediterránea era que veníamos de la peor combinación de socialismo y capitalismo que podíamos imaginar un socialismo sin plan y un capitalismo sin mercado siendo que el plan es esencial para el funcionamiento de una economía socialista de un gran sector público y los mercados transparentes abiertos competitivos son la clave para que funcione un capitalismo que asigne eficientemente los recursos que genere crecimiento que mejore la calidad de vida de la gente en fin toda la reforma de los 90 procuraron crear una organización económica lógica con un sector público más chico pero bien planeado con presupuestos que se controlaran con prioridades claramente establecidas y el sector privado con los mercados funcionando con libertad y asumiendo los empresarios la responsabilidad de invertir y de conducir sus empresas de crear empleos productivos de lograr aumentos de la productividad en fin esa fue la idea general después de la pesificación compulsiva y de todas las medidas que se fueron tomando desde el 2002 en adelante durante los gobiernos de los dos Kirchner pero que lamentablemente no logró cambiar Macri en los cuatro años en que gobernó durante todo ese periodo se ha vuelto a recrear exactamente lo que ocurría hacia el año 89 90 después de 45 años de capitalismo sin mercado la mejor forma de ver que el socialismo que además lo quieren agrandar con las estatizaciones y cada vez un rol mayor del sector público interviniendo en todos los mercados y decidiendo todos los temas económicos y sociales de la Argentina es un socialismo que ni siquiera tiene el presupuesto público que es el plan más elemental de es el auténtico socialismo claro entonces y por supuesto mercados los mercados están totalmente intervenidos distorsionados no funcionan para nada con la transparencia la competencia que por supuesto eso se ha grabado con con el efecto de la pandemia y la cuarentena pero ya la economía venía muy muy mal organizada y ¿qué está pasando ahora? las señales que envía Alberto Fernández y la gente que que comenta alrededor de él no creo que sea el caso de Vélez por ejemplo pero no lo veo a Vélez opinando ni influyendo realmente con con sus opiniones tampoco creo que sea la idea de Arguello ni de Acuellos cuatro que no habían apoyado a nosotros bueno quizás que peronismo que suma multiplicó por menos uno bueno pero todo lo que dice Alberto Fernández va en la dirección opuesta no solo lo que dice también lo que hace lo que hace lo de que amenazan ahora el sur elogiar elogiar las estatizaciones y anunciar nuevas estatizaciones con la estatización del litio que quiere hacer este hombre bueno además el intervencionismo los controles de precios los controles de cambio además los impuestos nuevos que quieren crear todo todo va en la dirección incorrecta cada vez vamos a tener un socialismo con un peor plan y si es que tiene alguno aunque Alberto Fernández dice que no le gustan los planes y un capitalismo totalmente distorsionado que va con las empresas privadas totalmente trabadas realmente y bueno y con una inundación de dinero a través de la emisión monetaria que es el único mecanismo que tienen para poder seguir gastando y pagando subsidios en fin el pronóstico obviamente no es bueno yo sé que vos insistís y creo que tenés buenos argumentos junto con Diego Giacomini respecto de el gran riesgo de una hiperinflación yo le agregué algo que veo que el otro día vos tuviste en cuenta en una declaración que hiciste que las hiperinflaciones se producen cuando ya hay un vacío de poder y el gobierno pierde toda capacidad de control de la economía y por supuesto por el momento ese vacío de poder no existe pero con todo los peleas internas que tienen incluso dentro del gobierno más todas los errores que van cometiendo no es descartable que pudiera llegar a haber un vacío de poder pero suponiendo que no se llegue a una hiperinflación lo que seguramente va a existir va a ser una selección inflacionaria en el momento en que sea porque el gobierno lo permita o porque directamente la gente ya no no tenga otra alternativa y se ajusten todos los precios y el gobierno ya no pueda controlar los cambios en el mercado oficial y el dólar realmente suba mucho bueno en ese momento va a haber sin duda una aceleración inflacionaria y eso puede terminar en una hiperinflación o no depende de qué es lo que pase después también podría llegar a ser el sinceramiento necesario previo a la implementación de un buen plan de estabilidad y de crecimiento pero no lo veo para nada a este gobierno en condiciones de avanzar en esa dirección le hago tres comentarios digamos porque como usted citó la referencia de Giacomini y mía la primera es aprendemos del maestro digamos incorporamos el argumento digamos como corresponde uno escucha aprende y mejora primer punto así que digamos ahí hay un crédito compartido si usted quiere el segundo punto es lo que nosotros vemos es lo siguiente primero digamos en lo que va del año ya se emitió para financiar al fisco 1.5 billones de pesos que todavía no se ve en la calle básicamente porque se estelizó el 70% entonces cuando miramos Lelix más pase digamos tenemos 2.3 billones o sea tenemos ya más Lelix y pase que base monetaria eso quiere decir que en una corrida un pánico digamos podemos estar duplicando la cantidad de dinero en 28 días digamos una de las cuestiones o sea ahí habría un riesgo de explosión de la oferta además quieren hacer un plan de obras públicas financiado con emisión monetaria además quieren darle crédito por capital de trabajo todo crédito inorgánico a las empresas con lo cual ese también es otro riesgo y además vamos a una explosión de déficit fiscal por caída en el nivel de actividad consecuencia del modelo de cuarentena elegido por Argentina o sea porque la Argentina va a estar cayendo más o menos 12-13 puntos va a estar cayendo el PBI entonces ahora en ese contexto donde el déficit bien medido que dejó el macrismo primario en lugar de ser 0,6 negativo digamos ajustando por los rezagos libramientos sin pago fue 3 más el programa fiscal que son 4 o 5 puntos del PBI más digamos la caída de la actividad digamos el déficit primario va a estar en torno a 10 puntos del PBI lo van a financiar con emisión monetaria o sea hay una oleada de dinero enorme que no solo que emitieron sino que se viene más el problema digamos del ICMA los pase además la demanda de dinero en Argentina viene cayendo estrepitosamente desde el 28 de diciembre del 2017 es más se notó con claridad en el 2019 que aún sin emitir un solo peso hubo inflación justamente por la caída de la demanda de dinero y toda la batería de controles y todas las restricciones que hay es un fiel reflejo de que hay una demanda inexistente por el peso y como si todo esto fuera poco digamos tenemos menor producción o sea todo eso es un combo desde que la inflación se va a las nubes y lo que nosotros creemos con Giacomini es que uno no puede utilizar las definiciones tradicionales de hiperinflación o sea para nosotros una inflación arriba digamos en tres días tuvo hiperinflación digamos con el fondo 3.500 redondeando digamos en minorista y 5.000 en mayorista o cuando fue Menem digamos antes que usted llegara en torno a los 1.200 bueno hoy el mundo tiene muchísima menos inflación que la que había en aquella época recordemos la inflación que sufrió por ejemplo durante los 70 todos los países desarrollados cosa que después llegó más tarde digamos los países desarrollados estabilizan durante los 80 los envía de desarrollo lo hacen durante los 90 entonces nosotros creemos que por ejemplo una inflación que pasa los tres dígitos en las condiciones del mundo de hoy un mundo que vive en los países desarrollados con inflaciones del 2 al 0% en promedio están en 1 es decir entonces una inflación digamos de no sé de 500% es 500 veces o sea y eso pongan los relativos de aquella época y son un número muchísimo más alto o sea nosotros o sea que eso digamos es una aclaración que creo que digamos Giacomini y yo teníamos que hacer en algún momento porque si no tenemos que ir a la vieja definición de Keigan de los años 50 de tener 50% de inflación mensual bueno con esa definición de 50% de inflación mensual entonces no hubo hiperinflación digamos ni en Alfonsín y eso no es cierto entonces digamos me parece que esa era una cosa que valía la pena aclarar pero digamos o sea nosotros metemos la pata política cuando decimos algo que desate el pánico pero digamos o sea estoy viendo al que me lo enseñó no no te entiendo lo que pasa es que en general más allá de la medida cuantitativa del 50% que en realidad en el 89 hubo un mes de 200% que fue julio justamente el mes de la 200% en el mes ¿no? sí 240% creo que fue me parece bueno no sé a lo mejor mayorista 200% y al minorista 140% bueno pero fue muy alta y desde marzo del 89 a marzo del 90 la tasa de inflación la inflación acumulada durante esos 12 meses fue del 11.000% 11.000% ¿no? o sea que es una cosa realmente dramática ahora yo estoy de acuerdo que puede haber perfectamente inflación de tres dígitos ¿no? pero incluso hubo un episodio interesante de analizar en el año 58 59 cuando asumió Frondizi que decidió recomendado por Frigerio Frigerio el abuelo de Rogelio Frigerio un sinceramiento porque además habían prometido en la campaña electoral aumento de salario que tuvieron que dar entonces produjeron lo que se llama un sinceramiento y la inflación fue en el 59 del 110% ese año pero fue nada más que ese año porque inmediatamente pusieron en marcha un plan de estabilización y crecimiento que fue ahí cuando se incorporaron al gobierno no sé si primero al Sogaray después Roberto Aleman Roberto Aleman y después al Sogaray pero lograron ya en el 60 que la inflación bajara al 10% y en el 61 fue muy muy baja la inflación ¿no? después hubo una recesión en el 62 63 cuando lo sacaron a Frondizi pero ese plan de estabilización yo lo menciono porque en realidad vino de la mano también de una apertura de oportunidades de inversión que fueron buenas para el país de una modernización del aparato productivo que rindió su fruto a lo largo de toda la década del 60 hasta más o menos 1970 71 cuando ahí ya empezó empezaron las ideas de vivir con lo nuestro cuando vino Aldo Ferrer y después para qué decir cuando vino Gelbar con el regreso de de Cámpora y Perón después ¿no? al gobierno que fue un un periodo realmente catastrófico y que terminó en el en el en el en el lo que yo digo es existiría la posibilidad que no creo que este gobierno sea capaz de 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 aprovecharla de que luego de un sinceramiento de todos los precios que hayan quedado atrasados y el ajuste en realidad brutal que significa ese ese tipo de de sinceramiento en términos de gasto público de salarios de jubilaciones etcétera después de eso podrían si fueran capaces crear un plan de estabilización y crecimiento como aquel que creó Frondisi en su momento como el que creamos nosotros en el año 91 pero yo no veo que para eso hay que entender bien el funcionamiento de la economía y y sobre todo no confiar en los controles sino que confiar en la competencia en el funcionamiento en la transparencia en en la creación de condiciones de confianza por ejemplo todo el tema el tema de de la falta de crédito va a demorar muchísimo para que Argentina pueda de nuevo colocar deuda en el exterior y yo te diría que en buena hora porque también colocar deuda no es no es solución lo que hay que hacer es eliminar el el déficit y en todo caso para el sector privado y para el financiamiento de las inversiones lo que hay que conseguir es que los ahorros que los argentinos tenemos yo no tengo muchos pero hay muchos que sí tienen grandes ahorros y que no los tienen obviamente en en pesos y muchos no los tienen en el país otros sí los tienen en el país pero los tienen en dólares que todo eso se pueda volcar para constituir capital de trabajo y financiar inversiones del sector privado esa es la fuente de financiamiento para la recuperación de la Argentina pero eso se va a conseguir solo creando un clima de confianza ahora si se amenaza a los que vayan a invertir con que se le va a expropiar o que le van a poner más impuestos o que la economía va a ser dirigida por el Estado y no se va a dar lugar a la iniciativa y al riesgo privado obviamente que nunca se va a lograr que ese dinero aparezca yo también señalo que en el año 91 y 92 no ingresó nada de dinero los argentinos que pasaron a confiar nosotros recién salimos del default de la deuda externa que se había producido en el año 87 recién salimos en el año 93 con la firma del plan Brady y del default de la deuda interna que eran una gran cantidad de deudas que no se pagaban salimos con la ley de consolidación de pasivos del año 91 pero sin embargo ya en el 91 mucha gente depositó sus dólares en los bancos o convirtió los dólares en pesos y depositó los pesos y apareció el crédito bancario pero originado en la confianza de los propios argentinos y eso es lo que va a tener que lograr el gobierno que quiera resolver los problemas hacia el futuro lamentablemente no creo que este que este gobierno lo pueda lo pueda lograr claro justamente le iba a hacer esa mención al menos Alberto Fernández con la gente que lo rodea hoy no lo va a lograr porque quería hacer una cita de Hayek porque Hayek dice si los socialistas supieran de economía no serían socialistas por ejemplo están rodeados de socialistas están rodeados de burros que no saben nada de economía y que nos van a hacer estrellar pero digo me parece interesante también lo que usted mencionó recién que frente a la a la situación de la crisis de la megacrisis eso podría abrir la ventana de que tuviera lugar un proceso como fue el de la convertibilidad ¿no? Así es y no pero se va a tener que limpiar los socialistas de encima no solo la la reforma monetaria sino todos los demás aspectos la reforma del estado claro yo insisto que lo que está mal lo que no funciona en Argentina son las instituciones económicas estamos con una economía totalmente mal organizada muy alejada de los principios de organización económica que tempranamente había enunciado Juan Bautista Alberti en su libro el régimen económico y rentístico de Argentina y de los principios de buena administración económica que obviamente no son el anarcoliberalismo del cual vos hablás y la una economía libre sin presencia del estado pero algo que va en esa dirección es decir yo reivindico tus tus posiciones y la de los libertarios en general diciendo que obviamente para sacarle de la cabeza a la gente las ideas marxistas comunistas socialistas tiene sentido presentar la otra utopía la utopía liberal digamos absoluta pero en realidad no hay ninguna economía que llegue a esa situación pero es importante que se vaya en que el camino el rumbo sea en esa dirección no hay que el estado que en mi opinión tiene que existir pero tiene que existir para organizar la vida económica para definir reglas de juego a que la gente pueda ejercer su libertad y su creatividad y progresar las familias progresar la gente conseguir buenos empleos buenos ingresos y por supuesto los que tienen capacidad para implementar nuevas ideas producir nuevos bienes o bienes de mejor calidad nuevos servicios etcétera puedan hacerlo y puedan hacerlo pensando dado que ahora cada vez el mundo es más global pensando en abastecer el mercado de Argentina y también el mercado del exterior esto de entrar a criticar a todas las empresas que tienen una proyección hacia el exterior en aras de un supuesto nacionalismo lo único que hace es obligar a que en Argentina quedemos atrasados con respecto a un montón de otros países del mundo cuyos empresarios justamente pueden desde esos países hacer valer su creatividad y su capacidad y la capacidad de sus profesionales de sus técnicos y de sus trabajadores en el mercado mundial y no solo en el mercado local profesor le hago una referencia digamos o una reflexión sobre lo que es la posición digamos de Diego Giacomini y mía en esto digamos del anarcocapitalismo nosotros con Diego publicamos un libro como es el caso Libertad, Libertad, Libertad nosotros proponemos una reforma del Estado para bajar 17 puntos el gasto público y bajar digamos en 10 o 12 la presión fiscal es decir digamos nosotros entendemos esto y el proceso a la Friedman Friedman decía mire hay tres tipos de liberales están los clásicos los que digamos aceptan ciertas regulaciones digamos o sea que aceptan la existencia del banco central la prestación de algunos servicios están los minarquistas que es donde digamos estoy yo digamos en la práctica ¿sí? que es digamos seguridad y justicia y después está el anarcocapitalismo que es lo que yo soy filosóficamente pero lo que decía Friedman es mire está bien digamos porque él lo sabía muy bien porque Benjamin uno de los hijos de Friedman es anarcocapitalista ahora el punto es que contra la pared que hay enfrente es tan grande el desafío la verdad es una discusión de matices digamos la que tenemos hoy en esta actualidad los liberales por decirlo de alguna manera y y lo que uno siempre habla es de la dirección o sea y que claramente como él lo menciona o sea mi parte filosófica es la que va y da la contienda y da la batalla a las ideas por eso digo yo me siento más identificado con la batalla cultural que con lo que tiene que ver con estar metiéndose en el barro de la política que bueno nada por el momento digamos o sea vamos con la batalla cultural y hay otras personas que están dando la batalla en el otro plano y esperemos tener suerte y poder salir adelante bueno yo creo que están haciendo una muy buena tarea y la verdad que los felicito por eso también públicamente los defiendo cuando gente así con no tan ideologizada pero con un sentido muy práctico a veces se asusta con algunas de las definiciones que ustedes dan pero yo creo que que juegan un un rol muy importante como el que jugó la escuela austríaca en general en en materia de pensamiento económico ¿no? así que bueno lo que me avisa acá mi teléfono es que me estoy quedando sin batería y no tengo acá la forma de cargarlo así que si querés vamos terminando le dejo el cierre profesor por favor bueno te agradezco mucho que que me hayas dado esta oportunidad de comunicarme con una comunidad tan grande como la que te sigue realmente realmente es impresionante ver el número de seguidores que tiene de la gente que participa me parece que es un acto de justicia digamos porque de hecho digamos usted sabe digamos de mi admiración hacia usted y de mi reconocimiento por su labor y por el afecto por el gran ser humano que es bueno vienen demonizando a pesar de que usted viene bien finito y preciso con sus predicciones sino que vayan y busquen en el libro esta inflación como después la metió en el ángulo pero dio como detalle como cosa de color ahí lo a mí me parecía importante es que alguien le diera la posibilidad de esplayarse libremente y poder contar la verdadera historia y que la gente tome conciencia que en realidad a usted lo demonizan por haber digamos no solo haber dado la pelea en favor digamos hacia una economía más libre hacia devolverle la libertad a los seres humanos sino que además lo hizo en los hechos es decir usted le tocó el bolsillo a los chorros y por eso después le hicieron todo lo que le hicieron es decir a usted lo castigaron y persiguieron por hacer lo correcto por hacer lo que está bien y a mí me parece que es de hombre de bien digamos más allá de mi respeto más allá de mi admiración y más allá del afecto que usted tenía que tener este espacio para poder contar lo que pasó verdaderamente digamos lo que solamente digamos se puede contar bien en primera persona porque por más que digamos muchos conozcamos esa historia cuando nos dan los espacios no es para justamente hacer esta charla a mí nadie me llamaría para hablar del narcocapitalismo ni de qué opino de lo que pasó con su gestión me llaman para que cuente cómo veo la macro entonces me parece que era era de hombre de bien darle a usted esta posibilidad de expresar digamos lo que muchos sabemos y por lo cual lo defendemos con un yacidiente porque creemos que ha sido un héroe que es un patriota y que trabajó fuertemente por devolverle libertad y prosperidad a los argentinos y que lamentablemente como tocó los intereses de los chorros digamos se encargaron de demonizarlo bueno muchas gracias Javier y mucho éxito en toda tu actividad que en el plano cultural como vos decís es muy muy valioso muy bien te agradezco muchísimo profesor muchas gracias gracias por participar gracias por estos momentos y gracias por la clase de historia económica argentina que nos dio así que gracias profe muchas gracias muy bien adiós chao gracias como se sabe bueno acabamos de tener el lujo de tener una clase de historia económica argentina con Domingo Cavallo el valor de lo que tiene este programa hoy es enorme porque es alguien que participó de modo muy activo durante 20 años seguidos en la política económica desde aquel momento en que entró en el 82 en el banco central hasta que se tuvo que ir en el 2001 que ya lo contó y aquellos que usen la cabeza se van a dar cuenta digo por qué pasó lo que pasó es decir fue una persona que defendió genuinamente los intereses de los argentinos pero claro eso iba en contra de los intereses de la corporación política y así estamos o sea siempre digamos aquel que levanta la voz en favor de las cosas correctas los socialistas tratan de aniquilarlo es un clásico para este país por lo tanto después de esta hora y media de de lujo vamos a empezar a invitar a gente para que digamos podamos hablar obviamente como verá otra vez estoy sin anteojo pero bueno son cosas que pasan así que vamos a ir viendo yo voy a estar mirando como van pasando las 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 personas así bueno ahí está ah digamos real acuariana me dice ponete los anteojos le hago clic y entonces no me no me contestás estuviste fiel hoja ah miren acá acá está mi amiga Romina 10 a ver a ver a ver bueno a ver digamos si Romina aparece no aparece yo la invité pero bueno a ver vamos a a ver gracias acá dicen felicitaciones un lujo escuchar al profe la verdad que si ha sido verdaderamente espectacular esto genios bueno buenos mensajes así que a ver de vuelta a no perder el video tranquilo que voy a tratar de no perderlo no me empiecen a meter presión ahora con coné que tal Ezequiel como estás hola Yuli que grande Yuli a ver a ver a ver a ver hola hola Javi ¿me escuchás? a ver te escucho pero no se te ve Flor eh a ver oh no sé cómo hacer bueno para que digamos te busco en un rato para hasta que lo puedas arreglar a ver ok listo gracias a ver a ver a ver a ver a ver a ver si mi amiga Sandra puede subir a ver hola a ver si sube si me acepta la invitación ¿qué pasa hoy? digamos entre los problemas técnicos a ver hoy está mi amiga querida Sandra ¿cómo estás Sandra? ¿qué contás de bueno? qué clase por favor qué lujo tremendo 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 la reivindicación necesaria del profesor el intercambio con vos la verdad excelente necesario la verdad que te felicito por haberlo conseguido yo sé que bueno que vos te comunicas con él y él te quiere un montón pero es bueno que la gente la gente joven conozca la verdadera historia ¿no? claro me parece que es clave ¿no? o sea porque es alguien que se lo demonizó para hacer las cosas bien es una cosa verdaderamente de una injusticia digo aquellos que hemos vivido los 90 a ver vos sabés que yo me acuerdo Sandra que cuando yo era chico que iba a la cancha cuando un equipo quería bueno yo era de boca y cuando digamos querían bardear al otro equipo le cantaban que no sé Pirulito va a salir campeón el día que las vacas vuelen y que en Argentina baje la inflación o sea este hombre logró derrotar la inflación parece que tenemos memoria frágil porque yo también me acuerdo tengo mis años y yo recuerdo perfectamente cómo vivía la gente entonces demonizan por demonizar porque la verdad que no entiendo qué es lo que hizo Cavallo o sea más allá de los errores ¿no? porque siempre en la política o en los gobiernos suceden cosas buenas y malas pero en este caso este hombre toco un lugar de intereses importantes claro fíjate donde lo demonizan y lo arruinan desde un nivel bajo ¿no? porque decir que el tipo no es inteligente o decir que el tipo no sabe de economía es una demonización bastarda claro vos sabés que mirá es muy interesante lo que vos dijiste yo me acuerdo que en una final que gana Boca por penales Bataglia patea un penal y lo erra entonces fueron y le dijeron eh usted erró el penal le dicen mirá sí los que patean penales lo erran digamos o sea para errar un penal primero tenés que patear ¿no? o sea ¿qué quiere decir esto? que cuando vos haces cuando vos haces a veces te equivocas hay margen de error el que no hace no se equivoca obviamente claro el que no hace nada no se equivoca y después los grandes cambios que introdujo Cavallo era obvio que en algo iba a fallar pero hay que ver hay que ver la situación con distancia y entera ¿no? parcial ¿no es cierto? tal cual fíjate esto que yo se lo yo se lo cuando él está contando lo que pasó en el 82 fíjate qué loco ¿no? porque él en el a él lo echan del banco central porque no quería estatizar la deuda de las empresas que habían tomado la plata afuera es decir no quería no quería estatizar la deuda y después tenía teniendo problemas en el 2001 digamos que vuela por los aires el gobierno de la Rúa y él absolutamente estigmatizado justamente por quienes proponían la pesificación de las deudas ¿no? claro y ahí es donde no exageramos cuando decimos que es un patriota porque el tipo estaba defendiendo a la Argentina y no los intereses privados de algunos chantas de siempre que habitan nuestro suelo ¿no? que son muchos claro tal cual pero vos fíjate que lo del 82 y lo del 2001 tiene una una equivalencia pero tremenda pero tremenda y no solo eso sino que ¿sabes qué es lo que yo le valoro desde el periodo del 2001? es que él no tenía nada para ganar él había salido tercero en las elecciones él era el político con mejor imagen de Argentina en ese momento y si todo estallaba ¿me entendés? él se volvía a Gardel con guitarra eléctrica y sin embargo él agarró aún así se metió es decir cuando tenía todo para perder porque y nada para ganar porque si salía bien los méritos se los llevaba de la Rúa pero si salía mal terminó pasando lo que pasó que fue que lo demonizaron lo acusaron de cosas verdaderamente horribles entonces sinceramente o sea no no es me parece que si no empezamos a entender la historia como corresponde no vamos a salir más y no hay que dejárselas reescribir a los zurdos de mierda disculpame el término ¿sí? porque en realidad igual deberías reconocerme que estoy más tranquilo así no 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 eso me me porá digo esa risa suena como que digamos tratar de encontrar un socialista que sepa de economía vamos no me hagas eso no no es verdad que estás más tranquilo mucho más tranquilo no no exacto digamos la verdad seamos se lo debo a a a dos a dos a dos seres uno es Facundo Manes que me me hizo entender algunas cosas sobre la disonancia cognitiva y otro un amigo mío que se llama Robert que digamos entre los dos lograron acomodarme los patitos y por eso estoy tan buenito y me porto tan bien pero al margen de eso si si nosotros no podemos aprender lo que efectivamente pasó estamos en el horno no vamos a salir nunca así es que bueno nada eso es lo que lo último que te digo es que es una buena lección la que nos deja cabalo en ese sentido que vos hablás de de no tener mezquindad sabiendo que no ganaba nada porque esta sí es una lección que tenemos que aprender creo que los liberales de ¿no? de a veces ceder protagonismo para poder poner en primer lugar nuestras ideas y ahí va a haber que ceder estas cuestiones de egos me parece de egos me parece que pasa por ahí ¿no? para que de una vez por todas nos terminemos de unir exactamente así que bueno bueno estimada muchas gracias por su como es por su aporte y por y por además ser testimonio de la superioridad estética del liberalismo gracias ay gracias chao hasta luego chao hasta luego gracias chao a ver bueno a ver a ver a ver en algún momento a ver como veo que hoy las chicas están más activas digamos en todo lo que es eh la participación vamos a ver si a ver no bueno a ver a ver vamos a a ver a ver a ver a ver vamos a ver a ver sí hola ¿cómo andas? ¿cómo estás? bien gracias contanos contanos algo de Brasil digamos de cómo ves vos digamos la política de Brasil digamos y le aviso a Flor que termino con vos y la llamo y la sumo a Flor dale bueno contanos gracias a Dios mi papá sigue trabajando con la empresa eh está la verdad que está sorprendido de cuánto está vendiendo porque él trabaja con 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 equipos de seguridad de vial y y la verdad que yo le cuento lo que lo que está pasando acá y es como porque ellos son argentinos entonces da una tristeza pero un alivio a la vez porque de alguna manera están pudiendo zafar a todo esto y acá sería mucho más difícil claro entonces es comprensible claro eso 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 de que son dos cosas distintas ¿no? porque ideológicamente lo armaron así el discurso aquí en Argentina de que la economía y la salud son cosas distintas la verdad que no que es como todo lo que vos decís o sea los países más pobres tienen los índices más bajos a nivel de salud la edad promedio de que vive la gente entonces yo creo que en Brasil Bolsonaro así como que una actitud un poco medio complicada a veces que tuvo que manejarse un poco mejor pero no se puede cerrar la economía pues si no la gente va y va a pasar lo que está pasando acá claro el desastre de caída y destrucción de la actividad que tenemos acá entonces gracias a Dios este mi papá yo los veo bien los veo tranquilos y eso me me tranquiliza porque no los puedo ir a visitar y todo eso me ayuda a un montón o sea ¿no? así que bueno digamos estás contenta con digamos con lo que pasa en Brasil con Bolsonaro sí es difícil haber visto gente de mi entorno contagiándose ¿sabéis Javi? porque tipo yo tengo un amigo muy cercano en San Paulo y su mamá vino a fallecer ya era grande pero ¿sabéis lo que pasa? aquí tipo la gente la gente no tiene muy buena educación también hay que educarlas a que se cuiden y yo creo que a ver en términos generales las medidas de Bolsonaro estuvieron bien pero su actitud a veces fue muy despectiva con relación a la gravedad del virus entonces hizo con que la gente no 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 fuera como muy muy seria en cuidarse eso por un lado pero por otro en general la verdad que ver a mis papás más tranquilos que ellos puedan trabajar que estén en un país que no paró de alguna manera me deja más tranquila y y yo veo lo que está pasando acá es un desastre y y y la verdad que no sé me encantaría que los argentinos en general entendieran eso de que no se puede separar las cosas ok estimada agradezco que nos reporte sobre ahora sí chao chao Juli beso a ver me dicen que está Gustavo Lázari Gustavo si si estás en el vivo te pido por favor que me mandes un saludo para que te puedas subir al vivo a ver tratemos de ver si podemos lograr que eh se sume Gustavo Lázari va a ser un placer tenerlo a Gustavo en en el vivo a ver a ver pero yo no no lo no lo no lo he visto eh a ver a ver ahí está ahí está a ver a ver Gustavo hola Javi querido hola Gustavo querido ¿cómo estás? ¿qué haces campeón? qué gran programa loco no puedo creer me estoy manejando la verdad que ahora voy a dejar el teléfono de alguna posición pero uy se cayó no importa ya lo dimos cuenta quedate tranquilo la podés creer que estaba escuchando a Cavallo enloquecido y para que ponés la luz y estoy siendo un cliente loco no lo puedo creer estoy laburando escuchame Javi la hago rápida no quiero hablar de Cavallo voy a hablar del señor Javier Gerardo Milay Javi sos un enorme economista el paladín de la libertad argentina no tengo dudas pero sos un tipo de la hostia hermano hoy demostraste una humildad una hombría de bien unas pelotas porque mañana la zurda te va a tirar con todo igual vamos a estar para bancarte a muerte olvídate despreocupate el honor a la verdad el honor a a explicar una gestión hablar de teoría económica con alguna diferencia o no no importa lo de menos hablar de historia económica argentina y vos abriste tu espacio loco sos un tipo de la puta que lo parió tremendo estoy emocionado escuchando el programa Javi voy a decirte eso vos estabas como loco pidiendo la palabra vos querías hablar con la chica loco yo me voy a poner una pollera que bárbaro que sos pero bueno no 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 porque siempre siempre hay un hay un desbalance enorme en favor de los de los chicos y me parece bien digamos porque aparte se la revancan o sea están todo el vivo y me parece digamos hasta injusto aparte estéticamente no podemos ni comparar así que no no claro no aparte digamos está bueno me de probar digamos la superioridad estética de nuestras chicas totalmente totalmente Javi no te quiero sacar tiempo porque hay mucha gente que quiere participar pero quería decirte esto loco estoy orgulloso de la amistad que tenemos y de que seas un paladín de la libertad argentina y la humildad que tenés loco no es común esto esto no es común yo entré en un montón de medios porque los productores me decían ahí me dijo Javier Milay que te llame y eso no es poco y hoy le diste tu programa a un ministro que a un señor que denostado por una política ridícula argentina por el delirio argentino por los chorros por los chorros y como un tipo como Cavallo no está aportando soluciones a un país que tiene una urgencia terrible Javi esto es urgente acá no hay tiempo acá hay 5 millones de tipos de empleos que tenemos que generar en medio en 3 o 4 años y no tenemos la más puta idea cómo hacerlo así que bueno loco de corazón gracias por la amistad te felicito enorme programa no yo quiero a ver punto uno digamos a ver si yo digamos alguna vez abrí alguna puerta también ustedes supieron ganarse la permanencia punto uno punto dos para mí es un honor ser tu amigo o sea digamos para mí o sea porque sos digamos un excelente ser humano sos un gran economista y además estás todos los días en la trinchera y la verdad que lo que lo que aprendemos digamos escuchando al tipo que tiene que estar lidiando todo el tiempo la trinchera es maravilloso por lo tanto digamos sos de esas personas que cuando uno habla aprende todos los días entonces en ese sentido yo soy un agradecido también de tu amistad pese a que en algún momento creíste que yo era un infiltrado que era un espía infiltrado un espía ruso esa fue mi primera impresión lo debo reconocer obvio que lo estoy diciendo como fuiste no obviamente me creé en la guerra fría entonces viste siempre tenés la persecuta pero no enorme 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 el programa genial un programa histórico espectacular espectacular gracias Gustavo bueno cuando quieras hacemos uno juntos si hace rato dale dale te mando un abrazo gigante amigo saludos a los chicos para todos los que están mirando dale gracias y saludos a tu mujer que también se los van con todos ustedes tremendo Dios y un abrazo a toda la banda que está que es un montón de gente que estuviste hoy y bueno a todos los libertarios gran abrazo gracias Gustavo gracias por tus palabras abrazo chau a ver a ver economías para no economistas a ver bueno a ver Flor ahora si podés a ver hola Javi hola Flor seguimos sin verte te aviso no me ven pero yo si me veo oh que mal no entonces bueno ok yo yo digamos no me hace la lectura pero bueno dale contanos yo digamos no de hecho cuando quede grabado seguramente no se va a ver pero igual no importa digamos contanos digamos hacés tu aporte y tu opinión de lo que viste en el programa de hoy no no la verdad que realmente me parece que lo de Cavallo habla mucho sobre los medios en general yo creo que a Cavallo nunca se le dio la oportunidad a los medios de redimirse y se dice cualquier cosa de él y es como que no importa y todo pasa es una locura si no le das el espacio a vos nadie se entera de un montón de cosas porque no sale en los medios masivos y por Dios o sea es realmente una locura que los argentinos si no nos ponemos a investigar y si no nos ponemos a ver en profundidad con interés no podamos realmente saber lo que lo que pasó en nuestra historia porque tanto los medios de comunicación como las escuelas enseñan algo totalmente distorsionado tal cual tal cual si acá alguien comenta que no se te ve porque vos tenés la cuenta como restringido el acceso a la gente algo así ah porque la tengo privada ah si bueno pero claro pero ahora no la puedo porque si no se corta no 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 bueno si obvio claro a eso obedece que no te explica exactamente para el próximo la desbloqueas y bueno bueno pero bueno me alegro que te haya gustado el programa y bueno digamos hay que seguir demoliendo mitos este fue más demoliendo mitos que cualquier otro ¿no? este fue el demoliendo mitos por excelencia bueno gracias Javi te mando un beso enorme no por favor gracias a vos chao chao a ver a ver y bueno si alguien lo llama a Manuel Adorni obvio que lo subo ¿cómo no lo voy a subir a Manuel? si soy amigo de Manuel o sea así que que digo encantadísimo de la vida de hecho estamos planeando hacer un un vivo con con Manuel así que que a ver y yo quiero invitar a Economía para No Economistas y no sé qué le pasa a ver a ver ahí está ¡ajá! ¿cómo estás? ¿Rolina? ¿cómo estás? ¿qué contás de bueno? bien qué alegría qué emoción qué emoción tan grande a ver contanos qué nos te pareció el programa dale me pareció impresionante increíble estoy emocionada realmente una de las figuras por las que elegí ser economista fue al doctor Domingo Cavallo lo fui a escuchar al círculo cuando él estaba haciendo campaña y dije bueno esto esto es lo que yo quiero era se notaba lo que dijiste hombre de bien hombre honesto hombre honesto si los hay no solo sabiendo de economía sino también con esa honestidad gran persona me encanta como bien dijo recién tu amigo sos tan generoso con todos nosotros basta basta de halagarme a mí la idea no es que suban para halagarme vamos no pero de verdad sos tan generoso que le diste este lugar que yo lo veo tan a Domingo Cavallo es como te digo un ídolo para mí por el cual uno de los referentes por los cuales elegí la carrera que elegí entonces verlo ahí en un lugar donde se puede puede estar contando su historia su verdadera historia donde lo han lo han destrozado tanto ¿sí? porque nosotros sabemos que realmente él tenía buenas intenciones no solo tenía buenas intenciones tenía los conocimientos necesarios para hacer los verdaderos cambios claro y fue fue fuerte esa parte fue fuerte ¿cómo relacionamos todo? es que lo del 82 es muy importante porque se lo acusa de algo que es justamente lo que no quiso hacer o sea a él lo echan del cargo por no querer nacionalizar la deuda totalmente y después te encontrás digamos que lo acusan de eso es un disparate pero claro los zurdos no pueden dibujar un cero ni con un vaso ¿cómo digamos o sea van a entender que digamos a ver la medida fue cinco meses después que él haya renunciado va a renunciar de que lo echaron perdón bueno me encantó esa aclaración que le hiciste que dijiste bueno como siempre decimos ¿no? los zurdos no resisten a los datos simplemente fijarse una fecha muchachos simplemente ir a fijarse el calendario miren la fecha bueno esto es como cuando te dicen cuando te dicen que la teoría general de Keynes fue lo que sacó al mundo de la gran depresión claro claro la gran depresión fue entre 1929 y 1933 y supuestamente digamos sacó al mundo de la crisis con un libro del 36 no solo eso sino que además es interesante porque algunos te dicen no bueno pero tenía conversación con Roosevelt mirá en 1931 digamos Keynes publicó el tratado sobre el dinero en el cual perdió por goleada con Hayek pero es interesante porque el marco analítico del tratado sobre el dinero está dentro de la tradición mixeliana es decir es parte de la escuela de Cambridge previa a la teoría general que era la que discutía con la escuela de Estocolmo la escuela sueca y la escuela austríaca entonces yo ese Keynes analíticamente no era el otro de hecho a la luz de todas las estupideces y pelotudeces que están diciendo los infradotados mentales que lo rodean a Alberto Fernández en materia de economía porque viste que hablan del New Deal y todo eso voy a volver a hacer un vivo con mi amigo Pablo Schiaffino Pablo Schiaffino digamos es un keynesiano y probablemente es una de las personas que más sabe sobre Keynes en Argentina de hecho vos sabés que publicaron junto a Lucas Liach un artículo en el Polygrave de Keynesianismo o sea entonces se sentó un marco intertemporal y después metiéndole algunas restricciones derivan el resultado de corto plazo de Keynes es muy interesante el trabajo y me entendés y ahí no publica cualquiera totalmente entonces lo que vamos a hacer es mostrarle que estos tarados ensucian el nombre de Keynes o sea porque porque aparte sé que lo que pasa si yo los critico me van a decir bueno vos los criticás desde tu posición no sé ortodoxa tu posición neoclásica tu posición digamos no sé austríaca entonces la que quieran elegir bueno yo voy a traer un keynesiano para que los critiquen y que les quede bien claro que son los brutos o sea que eso es lo que lo que a mí me parece como más divertido así es que que reflexión que los zurdos lean un poquito más claro como dijiste bien vos como es más lectura y menos ideología como es vos que sos una divulgadora y que básicamente bueno de hecho tu programa tu cuenta digamos justamente hace honor a eso economía para no economistas bueno necesitamos ver cuál es su evaluación de lo que pasó si hemos contribuido para los no economistas o hablamos en sánscrito no me pareció sumamente esclarecedor todo 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 porque la gente repite repite sin saber y es entendible también porque yo digo no muchos hablan de las tasas de interés del corralito sin saber muchas cuestiones que hoy las aclaró y para mi sorpresa fue muy práctico el doctor Cavallo ¿no? y lo llevaste vos lo trajiste mucho también a la realidad a la actualidad estuvo muy bien planteada la organización del pensamiento porque también ahí entendemos todos los que sabemos economía y los que no que tratamos de hacerlo llegar a este mundo a este fantástico mundo de la economía ahí entendemos por qué nos está sucediendo lo que nos sucede ahora que no viene no es un problema de estos años de estos meses de la cuarentena en todo caso serán aceleradores hay algunos agravantes pero acá vemos de dónde vienen ¿no? esas cosas son importantes bueno Romina muchísimas gracias gracias por dar testimonio de la superioridad estética muchísimas muchísimas gracias no por favor gracias a vos gracias por tanto gracias gracias no por favor faltaba gracias a vos gracias a ver sigamos a ver vamos a vamos a seguir a ver si a ver a ver a ver a ver a ver a ver si alguno que dice que lo traigamos a Kichilov me encantaría pero digamos yo creo que digamos la respuesta ideal que podría hacer Kichilov es decir no está en mi peso lo cual es verdad porque soy más grandote y tengo unos cuantos kilos más que Kichilov que grande ahí una persona dijo hoy me enteré de la verdad a ver bueno acá dice hay alguien que dice que lo defraude lo siento man si no te gusta la verdad lo siento que quiere que te diga a ver 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 bueno me avisan quien quiere subir y yo lo subo no tengo problema ah bueno ahí sí ahora sí ahora sí ahora sí a ver espero que me dé ok a ver pues estoy invitando a entrar al vivo al ser humano más fantástico de todo el universo que es mi hermana que acaba de pasar vamos a ver si me acepta la invitación Kari digo muchachos escríbanle a mi hermana que acepte hagan 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 presión para que acepte la invitación dale Kari acéptame estoy tratando de que ah no me rechazó la invitación mi hermana no Kari no a ver vamos Kari dale Kari claro vamos dale vamos pidan pidan que a mi hermana que acepte vamos dale Kari acepta dale a ver tenemos que lograr que mi hermana quiera entrar al vivo claro ahí está mira Kari toda la gente que te pide dale dale Kari 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 ahí de vuelta la invité vamos a ver si me acepta Kari 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 mira toda la gente que pide que aceptes dale Kari dale Kari dale mira están todos pidiendo que aceptes dale a ver evidentemente no no me quiere aceptar no quiere salir quiere quiere seguir como es ahí apareció Flor de vuelta Flor destrabaste tu cuenta como para que se te vea a ver y si la destrabó la volvemos a invitar para que salga con con imagen si acá hay gente pidiendo que Kari acepte pero me rechaza la invitación o sea no 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 me deja no a ver si Flor arregló esto a ver ah no no lo arregló Flor bueno ok si no la invitábamos de vuelta ah ok arreglalo y después te subimos si si Claudia yo le pido pero no me acepta mi hermana la invitación ah mira mis amigos de N NW a ver a ver a ver a ver ah que haces Jeremías ah Javier todo bien que haces como estás contanos algo de Australia oh acá se vive muy bien la verdad en serio no jodas en serio que la libertad económica los hace vivir bien totalmente totalmente el otro día hablaba con los alumnos y les decía pensaba que loco salir a la calle y no pensar que te va a agarrar un motochorro o algo de eso es como que decís vuelvo a mi casa tranquilo ni se te cruza por la cabeza ah claro no muy bien seguido y la burocracia y todo eso no no está presente el otro día compré un auto para transferirlo firmó un papel hice la transferencia por internet y listo dos minutos dos minutos dos minutos es una locura la verdad que se vive muy bien acá en Australia que bueno y digamos que estás haciendo aparte de los cursos porque yo sé que haces otras cosas así que dale pasanos data dale dale pasa data pasame data que acá hay gente que le gusta digamos esos temas actualmente bueno invertimos en la bolsa de Estados Unidos como ya saben en el específicamente en el NASDAQ digamos dame un segundo Jeremia cuando termino con Jeremia se subo a Flor que ya arregló el tema del Instagram perdóname dale seguí no hay problema invertimos nos especializamos en el NASDAQ yo lo que hago es opero día a día compro y vendo lo que sería el contrato de futuro del NASDAQ y sacamos una rentabilidad diaria que acá hay algo que quería decir que mucha gente no sabe que se puede apostar o especular a la baja en los mercados entonces cuando hay crisis y lo bueno de esto de las inversiones el trading es la parte en la que no te importa qué político esté qué gobierno esté no te importa nada digamos lo que necesitas es el conocimiento para eso obviamente hay que capacitarse hay que tener la experiencia no es de un día para otro porque en este mundo se vende mucho la idea de que te vas a volver millonario de un día para otro y no no es así o sea se requiere no hay que laburar para ser millonario totalmente totalmente así que pero me gusta que menciones para dame un segundo Jeremias porque me gustó esto que vos decís que se puede digamos podés apostar a la baja también que tiene que ver con los NDF ¿sí? porque digamos o sea que están tanto para arriba como a la baja o sea que replican un índice y lo muestran y te lo podés hacer para la suba y para la baja y y algunos de estos instrumentos también multiplican por dos y por tres también totalmente digamos o sea yo digamos recuerdo con mucha alegría lo que hice durante la gestión de Bernanke en la Reserva Federal después de que el ESAMPITU tocó los 680 y empezamos a darle el ESAMPITU ¿viste el que el ESAMPITU que multiplica por tres? sí qué lindo momento totalmente fue un lindo momento sí 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 así que sí el tema de inversiones la verdad es un mundo muy lindo muy interesante pero bueno nada yo sé que en Argentina no no hay mucho conocimiento sobre este tema por eso la idea nuestra es llevarlo a todos lados y también hoy en día hay una opción que capaz que la gente tampoco sabe que es que hay empresas que si vos le demostrás que sos rentable te dan la plata para invertir o sea que está muy bueno y en general esto tampoco se conoce entonces nada ahí en nuestro Instagram explicamos qué empresas son o cómo se hace pero bueno nada obviamente que se necesita estudio y si no si quieren plata fácil se la piden a Alberto que te la le gusta ah claro claro convertiste en un planero o ahora en realidad podés simular estar enfermo de COVID para que digamos que viste que Kichilov le da 500 pesos por día durante 10 días si dicen que están enfermos de COVID o sea claro porque como no le daba los números para justificar la mierda de cuarentena que hicieron salvaje cavernícola propias de infradotados mentales entonces ahora digamos se busca por este mecanismo tratar de inflar el número vos sabés que le vi es que es muy interesante porque el otro día también escuchaba al otro comunista hijo de puta sobrete de mierda de la reta y a partir de los banderazos del 20 de junio y del 9 de julio se dio cuenta que la cosa va por el lado del liberalismo entonces habló de libertad el hijo de puta justo él es un comunista asqueroso igual que su discípula y y como es entonces no no bueno en realidad estos son los infectados pero en realidad hay que multiplicar por 10 es decir es tan grosero el error que cometieron que necesitan multiplicar por 10 o sea y aún así vos sabés que en el mundo lleva no sé 13 millones infectados o sea cuánto multiplicar por 10 vas a tener 130 millones amenazaron con algo que eran 2600 millones no 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 o sea todavía están a 20 veces o sea después multiplicar por 10 o sea son unos brutos generó un desastre sí 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 generó un desastre acá en Australia digamos hubo cuarentena pero nunca cuarentena total o sea eso de restringir la libertad de poder ir a entrenar o digamos ir a trabajar lo único restringieron un tiempo ahora ya se volvió a la normalidad digamos con precauciones necesarias distanciamiento si bien en Victoria que es el estado donde está Melbourne digamos están recibiendo algunos casos volvieron a restringir pero el resto del país sigue funcionando tampoco restringieron la capacidad de que la gente pueda trabajar o sea siguen trabajando eso está bueno para aquellos que escuchan a las mierdas estas que tenemos de infectólogo con el sorete de Pedro Cana a la cabeza que dice es esto o la muerte si usted no está a favor de este modelo de cuarentena está a favor de la muerte claro y mirá te paso algunos datos o sea ahora actualmente hay 128 muertos de los 13.300 infectados que hubieron hasta ahora o sea la tasa de gente que se murió es muy baja y nunca nunca la gente pudo dejar de ir a trabajar entonces ahí te das cuenta que ese cuento que te venden ahí en Argentina es muy triste y bueno quizás haya gente que con tanta cuarentena se beneficie ¿no? totalmente totalmente Jeremías ¿algo más que nos quieras contar o que le quieras contar a alguien? no, no felicitarte por la charla que estuvo muy buena la verdad que fue increíble muchísimas gracias nada mayor de la admiración y nada son unos genios así que nada te mando un abrazo enorme dale gracias Jeremías abrazos gigantes y nos mantenemos en contacto es bueno saber cómo es el mundo más libre chao chao a ver a ver eh Manuel Adorni pero no lo encuentro digamos a ver Manuel si estás en el vivo poneme un hola algo digamos para que te identifique y te subo eh a ver igual también digamos estamos esperando que porque Flor abrió para que se vea para que pueda salir con imagen a ver ¿dónde estás Flor? bueno ya sé Adorni digo soy amigo de Manuel Adorni pero Dios no está no está en el vivo ¿cómo quieren que lo suba si no está? a ver eh no no digamos necesito que que sí también a Florencia pero Florencia digamos acá apareció ahí está a ver hola Javi ¿me ves? no 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 seguimos sin verte bueno Javi la dejamos para la próxima dale dejémoslo para otra vez gracias igual dale chao bueno eh a ver a ver a ver si Alejandra acepta subir no rechazó la invitación a ver a ver para más alguien de Colombia a ver vamos a ver a ver estamos invitando a alguien de Colombia no nos rechazó la invitación a ver ay 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 zurdos parásitos aprendan qué bueno eso a ver a ver si rechino claro obvio porque estoy sin los anteojos maestro qué querés gracias por los halagos a ver acá una Karina que no es mi hermana aviso pero vamos a ver si nos acepta hola ¿cómo te va? gracias por aceptarme sabés que quería agregarte algo bueno saludos a todos yo quiero primero agradecerte por la charla que tuviste hoy con Domingo Cavallo y básicamente esto yo viví su época yo no soy economista pero lo recuerdo perfectamente como economista y todo lo que dijo hoy fue todo lo que hizo es decir además él hablaba mucho con la gente no era el economista que teníamos hoy que permanecía prácticamente ni se le conoce la voz y realmente te quiero agradecer por eso porque más allá de que lamentablemente tiene mucha gente en contra todo lo que hizo todas las medidas económicas que tomó las tomó con absoluta convicción y lo decía lo decía la gente ¿me escuchás? sí, sí te escucho perfecto no digamos me cuesta seguir la lectura porque claramente o sea digamos estoy sin los anteojos no todo bien entonces bueno básicamente eso y por otro lado yo sé que lo adorás a Domingo Cavallo pero la gente te adora mucho a vos y en realidad también un poco es reconocerte en esto en este gesto que tuviste con la gente reconocerte a vos mismo porque yo entiendo que amás lo amás a él y y todo su modelo económico pero la gente también te quiere a vos y creo que si te siguió si dio mucho este vivo porque bueno realmente te apoya entendemos que no querés meterte en política y eso es indiscutible entendemos que tu idea de la batalla cultural es mucho más fuerte y también es muy valorable pero fundamentalmente también hablarle al público y a decirle que bueno tanta gente que te apoya a vos es porque esos valores que vos llevás es lo que la gente quiere para los políticos bueno te lo agradezco mucho ojalá ojalá que algún día este encontremos a alguien desde lo personal del calibre que tenés vos que tenés Domingo Cabal que tuvo que tuvo Domingo Cabalo y ojalá que la gente entienda esto este de que sus intenciones fueron muy buenas mucha gente se benefició con la convertibilidad y no miró eso miró el desastre que pasó después y realmente ocasionado por políticos chorros exactamente ocasionado por una alianza progresista va exactamente exactamente ni más ni menos que eso pero muchos se beneficiaron con la convertibilidad estaban muy contentos con la convertibilidad y la sensación de libertad económica se sintió entendés económicamente esa libertad se sintió así que gracias y gracias por subirme otra vez porque sé que hay muchos seguidores gracias gracias chau 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 bueno un vivo con albergue ojalá si me encantaría como hacemos para traerlo albergue pero podríamos hacer un vivo con abdon sabe un montón de albergue lacha también sabe un montón no para hablar de cripto digamos si hubo alguien que sepa de cripto en serio a ver digamos si veo pasar algunos de los que saben de cripto los invito la verdad cuando se juntan tanto mensaje a ver vivo vivo con la cachepo Manu bueno pero ya hice un vivo con Manu ahora después vamos a armar otro llámalo al hacha ya estuvo el hacha 10 años sin generar empleo malatón si digamos yo no tendría problema en subirlo a Carlos así que me encantaría pero digamos no creo que ande por acá a ver llámalo a Trump sí claro justo digamos Trump me va a llamar me va a aceptar bueno bueno a ver es que digamos el tema de las criptomonedas o sea a ver primer punto el dinero es un invento privado si y lo que hace digamos por ende digamos en ese sentido estoy a favor o sea digo creo que el problema que puede tener las criptomonedas digo más allá de la volatilidad que tienen por ahora es que los estados se defienden y los estados van a tratar digamos de de limitarlas ¿por qué? y porque se van a perder el impuesto inflacionario muchachos piensen que en Argentina el impuesto inflacionario son cinco puntos del PBI ustedes se imaginan digamos por ejemplo los políticos argentinos renunciar al afano de cinco puntos del PBI o sea por eso digo que cuando lo ven a cabalos se ponen como locos ni les cuento cuando aparezco yo así que bueno así que bueno ahí estamos bueno la realidad es que ya son diez y media la verdad que yo no doy más de los ojos y como es no solo eso sino que estoy con la cervical que ya no aguanto más así es que si veo algún mensaje copado lo subo y si no vamos vamos cerrando porque me parece que dos horas y media de programa tuvimos una hora y media con cabalos tuvimos una hora de interacción digo si creo que la Argentina debería se va a dolarizar de hecho de hecho es la moneda que eligieron los argentinos así que bueno pero bueno andas que me cuides si digo hago lo que puedo también a ver cosas si ok no bueno para que están parecen que quisieran que dejar el barbijo no digo para hacer el programa no necesito el barbijo a ver hace twitch ah si tendría que aprender a hacerlo sería divertido bueno estuvo muy bueno gracias bueno bueno muchachos vamos cerrando les agradezco mucho digamos que hayan participado de este vivo obviamente que para mí fue un honor poder tener la posibilidad de hablar con un gigante como como cabalo y el libro te recomiendo para empezar la economía en una elección de Henry Hazlick Hayek o Friedman Hayek a ver sobre la historia de la inflación en Argentina hay hay un libro que publicó el editorial temas que si ustedes se meten en la página de la asociación argentina economía política hay uno sobre historia monetaria y ahí están digamos distintos artículos y que pueden ver una suerte de de lo que es la historia de la inflación en Argentina así que digamos eso sería bastante bastante les podría sumar a ver bueno 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 comunismo socialismo en realidad es es la misma porquería con diferencias de grado se vio la pileta ¿dónde queda pileta? estaría bueno ¿qué opinas de Chousa? ay por Dios les recomiendo que lo lean con eso digamos tienen que poder sacar las conclusiones ustedes solitos así que bueno bueno parece que es un buen momento para que cerremos el vivo bueno muchachos les agradezco mucho gracias por estar digamos y bueno ahora lo subo al IGTV si no hago cagadas cuando mando a los Garfio y obviamente que después seguro que va a ser el león